Necesitamos un ensayista, un filósofo como Michel de Montaigne, que ¿qué hizo? ¿Cómo se aisló? En su torre, en su torre de marfil, con sus libros, pero desempeñó muchos cargos públicos, fue consejero, fue magistrado, fue alcalde de Burdeos, es un hombre que se dedicó muchos años a cargos públicos, pero al final se volvió a su torreón para leer, para escribir, para grabar en sus vigas máximas latinas. Para pensar. Es visitable. De hecho, este fin de semana, el domingo, hablé con un antiguo compañero del teléfono de la esperanza que venía de Burdeos, porque le recomendé hace años los ensayos de Montaigne, es psiquiatra. Se los leyó, le encantaron, y ha viajado a Burdeos y ha intentado visitar el chateau de Montaigne. Al final no lo pudo conseguir, pero tenía la intención de visitar la famosa torre de Montaigne, su estudio, con sus libros, con las vigas grabadas, con las máximas. Sí, sí. Un gran espíritu. Un gran espíritu monté. Y de hace un montón de tiempo. Claro, claro. Pero es de una actualidad rabiosa. Es un tipo que nació en 1533, o sea, en pleno renacimiento, era un humanista, y murió a los 59 años. Para su edad era mayor, pero solo vivió 59 años. Y escribió uno de los libros más imprescindibles de toda la historia de la literatura y del pensamiento. Y yo creo que es el libro de mi vida. Hace unos meses hablé del libro del desasosiego, y dije que era uno de los dos libros que yo salvaría de un incendio de cualquier biblioteca. El otro libro que yo salvaría es Los ensayos de Michel de Montaigne. Yo los leí con 20 años y yo creo que es el libro que más me ha impactado de todo lo que he leído en mi vida. Y sobre todo por lo que he comentado, porque estaba escrito por un hombre nacido en 1533 y era de una modernidad impresionante. Un libro evangelio, diría yo. Un libro de consulta cotidiana. Es un libro que hay que leer una sola vez, de un tirón, pero luego hay que releer durante toda la vida. Hay que tenerlo en la cabecera de la cama o en tu mesa estudio, y cada día abrirlo al azar, leer 10 minutos y volverlo a cerrar. Es impagable el beneficio que puedes obtener de este libro. Además es un género originalísimo. Quitar de la cabeza lo que tenga la gente entendido por ensayo. Esto no es un ensayo tal y como se entiende actualmente. Él lo tituló ensayo porque era en el sentido de tentativa, de intento. Él intentó retratarse a sí mismo y al mismo tiempo que se retrataba a sí mismo, retratar al hombre en general. Es un libro lleno de disgresiones temáticas. Habla de política, habla de antropología de la época, habla de filosofía, habla de literatura y habla de la vida en general. Su objetivo era entenderse a sí mismo. Él aplicaba esta máxima del templo de Apolo. Conócete a ti mismo, la máxima socrática. Él escribe ese libro para conocerse a sí mismo y en ese proceso de conocerse a sí mismo, conocer al hombre en general. Como buen humanista que era, recordemos, el humanismo irrumpe después de la Edad Media. La Edad Media era teocéntrica. El humanismo es una vuelca de tuerca hacia el hombre y pasa a ser una etapa antropocéntrica. A los humanistas les interesaba el ser humano en general. Él era un humanista un poco particular. No le interesaba el ser humano en general, sino él en particular. Y en el desarrollo del mismo y en ese proceso de darse forma a él mismo, descubrir al resto de la humanidad. Él pensaba que dentro de uno mismo está la humanidad entera. Recordemos la gran máxima de los humanistas. El hecho de que eras humano y nada de lo humano te podía resultar indiferente. La máxima de Terencio o la máxima que decía que el hombre es la medida de todas las cosas. A partir de ese momento, el hombre empieza a ser la medida de todas las cosas. Y empiezan a iniciarse este tipo de textos que nos gustan tanto a mí y a ti, Ramón. Los diarios, las autobiografías. Sí, el género memorialístico. El género memorialístico pues arranca de ese interés de los humanistas por la interioridad. Claro, podemos pensar que era un hombre ensimismado, un hombre recogido en su torre, pero no. Fue un hombre muy activo políticamente. Recordemos que era hijo de un padre noble, rico. No de esa nobleza militar, sino de la nobleza que venía de la burguesía y de la riqueza, ¿no? La burguesía va en la letra también. Aprendió a hablar en latín. Su padre le puso un maestro alemán que le enseñó latín. Él hasta los seis años solo hablaba latín. Luego empezó a aprender francés con su madre a partir de los seis años, pero él hablaba perfectamente latín. Era un gran conocedor de la cultura clásica. Recordemos, otra de las características del Renacimiento es la recuperación de los grandes autores grecolatinos, ¿no? La Edad Media había sido dominada por la filosofía escolástica, ¿no? Santo Tomás, Ockham, Escoto. Los humanistas dan un giro, prescinden de todos estos filósofos que se centraban mucho en la lógica y van a la ética, ¿no? A la ética entendida como el arte de vivir. Porque para ellos la principal preocupación del hombre tendría que ser conocerse a sí mismo y aprender a vivir y a morir. De hecho, Montaigne, cuando escribe este libro, dice que es un largo aprendizaje de la muerte. Que, en definitiva, es un largo aprendizaje de la vida, ¿no? Entonces, es un humanista, pero es un humanista particular. Y es un humanista escéptico, ¿no? Él pasó por varias fases. A lo largo del libro se puede ver tres Montaigne's. El primer Montaigne es un Montaigne estoico. Estoico, él tenía un gran amigo, lo conoció en el Parlamento de Burdeo, se tiende la Boetit, posiblemente el hombre que mejor conoció a Montaigne, y murió unos años después. A partir de la muerte de su amigo, tiene la Boetit, decide, empieza el proyecto de los ensayos. Pasa una fase estoica, porque tiene la Boetit, era estoico, leían ambos a Séneca, leían las cartas a Lucilio. Y luego tiene una especie de crisis escéptica. Crisis escéptica que le viene dada, sobre todo, por leer a Sexto Empírico, ¿no? Uno de los padres de, con Pirrón de Ellis, del escepticismo filosófico, ¿no? Ahí es el momento en el que acuña su famosa máxima, que grabó en una medalla y que grabó en una de las vigas de su torreón, ¿no? El que sé yo, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé? Por lo tanto, esta es la postura antidogmática por excelencia. ¿Qué podemos...? Eso es lo que tenemos que tomar ejemplo en estos tiempos inciertos. Luego leeremos un texto que os va a encantar al respecto de toda la problemática actual, ¿no? Por lo tanto, él era un gran antidogmático, ¿no? Él escribió un pequeño ensayo que incluyó dentro, en el libro segundo, de los ensayos, que tituló Apología de Raimundo Sabunde, que era un filósofo de la época catalán, por cierto, que escribió un libro que su padre adoraba, el libro de las criaturas, y él lo tradujo para su padre y después hizo una apología de este libro, que paradójicamente no era una apología de Raimundo Sabunde, sino todo lo contrario, ¿no? Era una crítica del dogmatismo, ¿no? Y una crítica de la presunción intelectual del hombre y de su vanidad, ¿no? Y luego, al final, acabó en una fase hedonista, por lo que decíamos antes, que nos estamos haciendo mayores, disfrutamos más de las cosas, somos más capaces de ver la belleza en sitios donde no la veíamos y capaces de disfrutar de cosas que antes no disfrutábamos. A él le pasó lo mismo y vivió una última fase, digamos, hedonista. Se retiró a los 40 años y ya empezó a prepararse para la muerte. Fíjate la idea que tenían en aquel momento de lo que era la vida. A los 40 años, habiendo muerto su gran amigo, pensaba que ya lo tenía todo hecho y se retiró para prepararse para la muerte. Y empezó a escribir en serio ya los ensayos. Fíjate que... Es bonito. Se retiró a los 40 años para morir, ¿no? Aún le quedaban 20 y pico años, él no lo sabía, pero empezó a escribir los ensayos. Hay un pequeño paralismo con Proust, que también el tipo se retira de la vida mundana a los 40 años y dice, yo ahora voy a escribir mi gran obra. En la cama. Sí, sí. En busca de tiempo perdido lo escribió enteramente en la cama, asistido por su madre, que le asistió toda la vida. Montaigne no... Que de repente, pero el caso de Proust ha sido, no un golfo, pero en fin, siempre participando de la vida mundana y llega a los 40 y dice, se acabó, ahora me tanqué, me macha allí y a escribiré. Como los tumbados de los que hablamos cuando hablamos de la neti, ¿no? Tampoco palomar, ¿no? Hasta los 40 estuviste viviendo la crazy life y luego... Pero no me he podido quedar en la cama, que ya me gustaría. Pero tú tienes vigas en el techo, podrías grabar de máximas allí. Mira, lo voy a hacer. Lo que pasa es que tampoco se me ocurren grandes máximas. Mira, en la edición de acantilado, hay varias ediciones de los ensayos, en la edición de acantilado incluye al final un capítulo con las aproximadamente 50 máximas que tiene Montaigne. Pues sí, además tiene que venir a hacerme algún agujero aún y yo encargaré ahí algunas. Sí, señor. Además eso queda chulo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y visitaríamos todos la palocueva para leer las máximas. Bueno, no lo dudes. Yo recibiría en mi chastron, que es como una cama. De verdad, que me pillé en mi chastron, que es como una cama. Pues bien, él se retiró a su torre, pero tuvo que abandonar su torre porque lo nombraron alcalde de Burdeos en 1581. Él no quería, pero el rey Enrique en ese momento, él tenía mucha mano con el rey Enrique, era consejero del rey Enrique, lo obligó a aceptar el cargo de alcalde de Burdeos y tuvo dos legislaturas seguidas en Burdeos. Hasta que la peste arrasó Burdeos, tuvo que escapar de Burdeos con la familia para salvarla, vagó seis meses por la campiña y al final pudo volver a su torre y ahí acabó su vida. No sin antes conocer a una joven noble, Marie de Gournay, que es la que se encargó de publicar la mejor edición que existe de los ensayos de Mote, la edición más completa, que es la última, la de 1595. La edición que yo he traído es la edición de 1588, la que llaman edición municipal o edición de Burdeos, porque se encontró el libro en la alcaldía de Burdeos y la edición de 1588 es la que más veces se ha traducido. La edición de Cátedra, que es la que he traído yo, que es la edición bolsilla de volúmenes... Es que lo tengo en francés, es una edición muy bonita. Tengo varias y lo tengo en francés, es una muy bonita. También tengo las obras completas de Stendhal en esa misma, no traición, pero en la misma colección y de Balazac también tengo algo. Seguramente será la traducción de 1588, porque hasta el siglo XIX la que más se había traducido era la de 1595, la última, la de Marie de Gournay, que era una fil d'alliance, no era hija, pero él la consideraba casi una hija, porque se entendía intelectualmente muy bien con ella. A esta mujer le fascinó Montaigne y lo conoció a través de los ensayos, quiso conocerle en persona y fue la encargada de reeditar la edición más completa de los ensayos, porque él la completó, él seguía incorporando nuevos materiales a los ensayos hasta que murió. Entonces la edición que reúne todos los materiales de los ensayos es la que edita en España Acantilado, por ejemplo, que es la que recoge también las máximas. Yo recomiendo las dos, porque la de Cátedra es la de 1588, pero digamos las lagunas de esa las rellenan con fragmentos extraídos de la de 1595. Perfecto. Es perfecta. Entonces, claro, ¿cuáles son las características? Porque he dicho que no es un ensayo al uso, no es una reflexión sesuda sobre un tema, sino que es un intento, ensayo en el sentido de intento-prueba, ¿no?, de descubrirse a él mismo, de darse forma a través de la escritura, ¿no? Y él, para hacer esto, se basa en varios autores clásicos. Era un gran lector de Seneca, era un admirador de Sócrates, era un gran lector de Lucrecio, de Catón, de Escipión, leía todos los clásicos y además en lengua original. Entonces, de cada uno de ellos iba pillando lo que más le interesaba y con todos estos materiales fundidos y con su personalidad y su espíritu, creó los ensayos, que es un libro que no existía antes de él. Él creó su propio género y luego creo que no se ha repetido, porque no es una autobiografía, no es un libro de anotaciones, no son unas memorias, sino que es una mezcla de varios géneros literarios. Tiene parte de diatriba, que es una especie de reflexión corta, casi siempre de tipo moral. En algunos fragmentos parece una diatriba, en otros fragmentos parece un soliloquio, que era el típico soliloquio de Marco Aurelio, él leía mucho a Marco Aurelio. La diatriba era típica de los griegos también. La carta abierta, usa mucho la carta abierta, que la usaba Seneca, por ejemplo, las cartas a Lucilio magníficas, que le influyeron mucho, tienen forma de carta abierta, él usa la fórmula de carta abierta, constantes disgresiones temáticas, sobre todo tipo de temas, que lo toma de Plutarco, sentido del humor también de Plutarco, ironía de Sócrates, Sócrates era un genio de la ironía, y Montaigne también hereda el sentido de la ironía de Sócrates, también de Plutarco, la alusión constante a citas, eso también era muy de Plutarco, de Seneca, como hemos dicho el formato de carta y el estoicismo, de sexto empírico el escepticismo, él suspendía el juicio, ante cualquier tema de suspendo el juicio, no puedo decir ni sí, ni no, ni a favor, ni en contra, suspendo el juicio. Claro, puedes decir, bueno, y entonces paraliza tu vida, porque si suspendes el juicio ante cualquier elección, estás paralizando la vida. Entonces, recordaba siempre a sexto empírico que decía, bueno, hablemos de conformidad externa, él decía, hay que tener conformidad externa en una sociedad, conformidad externa con las normas políticas, con las normas religiosas, con las costumbres, externamente conformarse por razones de prudencia a estas normas externas, pero mantener siempre una ciudadela interior, que decía Marco Aurelio, una rebotica, me encanta, Montaigne lo llamaba mi rebotica, recluirse en tu rebotica, en tu ciudadela interior, en tu palocueva, y ahí ser tú mismo y desarrollar el pensamiento libre. Y no lloriquear en público, lloriquear en la intimidad, claro. Decía, exteriormente me conformo a las exigencias por razón de prudencia, por razón pragmática y relativista, me conformo, conformidad externa, pero mantengo impoluta mi ciudadela interior, mi rebotica, mi palocueva. Perfecto. Esa era la fórmula un poco que él proponía. Pues encantados. Claro, esta fórmula, él la proponía en un siglo devastado por las guerras de las religiones, recordemos que el siglo XVI fue devastado por la guerra de las religiones, claro, después del concilio de Trento, pues Europa se divide en católicos y en protestantes. En Francia estaban los hugonotes, que eran los protestantes calvinistas, y se dedicaron casi 100 años a exterminarse entre ellos. Sí. La noche de San Bartolomé. que se cargaron como a más de 35.000 o así. Pasados a cuchillos en una sola noche. Sí, los hugonotes son los que vienen de Norteamérica, parte de ellos, los que pueden. Los hugonotes son protestantes calvinistas franceses, Entonces, masacraron a los hugonotes, no solo esa noche, sino que a partir de esa noche y durante meses se produjo una carnicería brutal en Francia. Sí, si es que solo durante la noche esa mataron más que en la Inquisición Española en cinco siglos. en una sola noche, pero luego siguieron. Sí, sí, luego siguieron. Luego hubo venganza por parte de los protestantes y mataron también a miles de católicos y se enzarzaron en varias guerras religiosas. Entonces, en este contexto, justo siglo, en este contexto de guerras, de intolerancia, es cuando surge la figura de Montaigne intentando pacificar los bandos. Como abierto a mediodía, que es nuestro interés. ¿Algo más, Bruno? Pues ahora nos va a leer Silvia. Sí, espera, que me dice un oyente que por favor digas los dos libros que estás comentando como imprescindibles. Ah, uno, imprescindibles y fundamentales en mi vida, para mí, ¿no? El libro del desasosiego de Fernando Pessoa, del que ya hablé hará un par de meses, y los ensayos de Montaigne. Son libros de relectura constante, son libros de, 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 casi de, de rezo. De guía. Casi de rezo, diría yo. Por eso he comentado que los ensayos de Montaigne para mí son como un evangelio. Estoy viendo el careto de Montaigne en la portada y... Mira qué pelito, mira, aquí no recuerda al pelito de Montaigne. Sí, 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 pero, pero aquí servidor el 4 de febrero vuelve a ponerse más pelete. Hombre, vas a tener bastante más. Montaigne tiene el mismo pelete que tú, Romulo, una anchoita. Sí, sí, Montaigne tendría que ir a la crítica de Besa porque aprovecharía los 2.999 pavos que cuesta la cirugía capilar. Pero si te dejas ese bigote de herradura como él, sí, sí, os dais una idea. Quedo entre sadomaso de local, ¿ya me entiendes? O por esto. Montaigne tendría que ir a la crítica de Besa. Os recuerdo el precio, 2.999 pavos, toda la cirugía en el mejor sitio. Crínica de Besa. Di, Bruno, vamos con Silvia. Silvia va a leer un fragmento pero no va a ser de los ensayos de Montaigne, va a ser de un libro de Spike, del que ya hablamos aquí un día. Spike tuvo que huir en la Segunda Guerra de Europa, se fue a Brasil y de los pocos libros que se pudo llevar, uno fue los ensayos de Montaigne y lo leía, lo releía constantemente en unos paseos que daba por la selva brasileña. Entonces, antes de suicidarse, lo último que hizo fue escribir una semblanza de Montaigne, de su Montaigne porque la virtud de Montaigne es que cada actor de Montaigne tiene su Montaigne propio, es este tipo de lectura que cada lector encuentra acomodo en ella. Entonces, Spike encontró el acomodo de su vida en este hombre, en Montaigne, en estos ensayos y escribió una semblanza suya que dejó inconclusa porque antes se suicidó. Entonces, Silvia leerá una página en la que Spike comenta cuáles son las preguntas que contesta Montaigne en los ensayos. ¿Cómo mantenerme libre? ¿Cómo preservar a pesar de todas las amenazas y todos los peligros en medio de la furia de los bandos en lucha la insobornable claridad del espíritu? ¿Y cómo conservar ilesa la humanidad del corazón en medio de la bestialidad? ¿Cómo sustraerme a las exigencias que el Estado o la Iglesia o la política me quieren imponer contra mi voluntad? ¿Cómo defenderme para no ir en mis palabras y acciones más allá de donde mi yo más íntimo quiere llegar? ¿Cómo proteger esta parcela única y particular de mi yo que en un rincón único me refleja el universo contra la sumisión a la mesura reglamentada y decretada desde fuera? ¿Cómo preservar mi alma propia e individual y su materia que sólo a mí me pertenece? ¿Cómo sustraer mi cuerpo, mi salud, mis nervios, mis pensamientos mis sentimientos al peligro de caer víctima de una locura y de unos intereses ajenos? A responder estas preguntas y sólo estas dedicó Montaigne su vida y sus energías todas su denuedo su arte y su ciencia Muchas gracias Bruno Hay que leer a Montaigne Hay que leerlo además a diario y hay que introducirlo en los estudios reglados para así perder el dogmatismo Incluso incluso en las facultades de filosofía no se leía a Montaigne porque como no era un pensador sistemático era un pensador errático que iba a salto de mata porque claro no pensaba que hubiera principios fundamentales y rigurosísimos que hubiera que seguir la vida se construía día a día habría sido un buen contertulio un contertulio fabuloso así es la vida